¿Qué pasa con la rodilla? Respirar tranquilos, esto recién está empezando para nosotros y ahora pues ir con un mejor ánimo a Huaraz. ¿Cómo has notado al grupo en el Camerín? Bien, la verdad que este triunfo nos ha liberado de muchas cosas, ¿no? Imagínate jugar con la presión, con la tensión de... no ganábamos prácticamente hace cuantas fechas, imagínate. Pero bueno, ya como te repito, ya contentos con el triunfo, pero sabemos que este es el primer paso para poder seguir escalando. Obviamente, por ejemplo, en el segundo, bueno, terminado el primer tiempo me pidió que se jugara más por nuestro sector en el segundo tiempo. Creo que al final se pudo dar y producto de eso, pues vino la jugada del gol, que fue algo que se había trabajado durante la semana. Y como digo, contentos por todo, por cómo se dieron las cosas. Gracias. Gracias.